¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí de Rexuzeta comentando en un nuevo video y hoy estamos en una nueva, no llamaría sección, quiero hacer unos cuantos videos del Outlast, curiosidades, bugs, cosas así, trucos. Pero en este caso, estamos en un bug que encontré de Chris Walter, quien más conocido como el Bordofeo, quien no lo conoce por Chris Walter, quien no se haya leído las notas como yo no me las leí en su tiempo, o bueno, sí las leí, pero no le tomé mucha importancia. Ahora, la cuestión es esta chicos, este bug que van a ver a continuación, no lo comento nada porque estuve, o sea, no lo planeaba grabar, o sea, salió por accidente, estuve jugando en modo de mente, quien no sabe quién es modo de mente es por aquí, miren, le das clic en modo de mente y dice, El modo de mente es una experiencia de infarto única, máxima dificultad, sin puntos de control, si mueres, todo tu progreso se perderá y empezarás y empezarás desde el principio, ¿estás preparado para sufrir? En pocas palabras, yo le dije que sí, fue de mente por muchas horas chicos, les digo que me quiero ganar el logro de acabarme los bugs en demente, ya me memoricé varias cosas, he encontrado varios trucos, quien quiera saber cómo se lo pasa en demente, quien quiera saber cómo se lo pasa uno en demente, posteriormente tal vez suba un tutorial, una video guía, no tutorial como tal, les voy a enseñar algunos trucos y algunas cosas personales mías, así que a ver qué tal, a ver si Les agrada la cosa, y todos felices, ¿no? A lo que vamos, el bug, es un bug extraño, porque estuve jugando varias horas y llegó un punto en donde Chris Walter se buggeó, se buggeó literal, en la puerta, en la primera parte cuando empezamos a acceder en el centro de seguridad, se buggeó y se quedó quieto, hice varias pruebas para ver si me atacaba, salí, me hice pa' un lado, pa' el otro, esperé ahí en el que ha sido como 5 minutos, se lo digo en serio, no se movía, dije esto no es normal, salí, probé, hasta que me acerqué, me Se desbuggeó y después me, después medio me quiso matar, pero no, puff, no me podía golpear, entonces lo esquivé y salí, este es un bug curioso, eh, si les llega a pasar, eh, aquí les dejo como se lo, como, o sea, que no quieren reiniciar al demente, lo puede, es muy fácil reiniciarlo, ¿no? Pero si no quieren reiniciar y son, y quieren hacerlo así, lo pro como yo, pues pueden hacerlo, otra cosa que es curiosa que no, me metí a foros y eso, eh, cosas así y no, nunca había visto ese bug, no sé cómo salió el bug, no sé si se sale en mi computadora, no creo, debe ser de fuego, no sé qué le hice, algo se huyó, pero sucedió así Eh, se los dejo, ya sin más comentarles, y nada chicos, eh, ojalá que podamos tener más videos de estos, porque me gustaría sacar más curiosidades y nombres, porque, eh, tengo muchas cosas que me gustaría explicarles de Lovel Class, que tal vez no haya quedado claro Bueno, hay otros videos, hay otros canales que lo han subido, pero hay específicamente la descripción de personajes, eh, las historias, eh, cosas que específicamente he buscado en YouTube y no me han salido Pero yo las he averiguado por, por wikis, cosas así, quien no quiera leer, yo se las puedo explicar, entonces ya será posteriormente, sé que tocaba Outlast 2, pero quiere grabar esto chicos Así que nada chicos, los dejo con el video, que no quiero echarme mucho rollo, uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien chicos, como podrán haber visto es un bug bastante curioso Si a alguien más le ha pasado, díganme en los comentarios O si alguien lo quiere probar Yo jugué aproximadamente Demente unas 4 horas Estuve probando muchas formas De pasármelo, memorizando el mapa Es que al inicio, la primera vez que juegas Demente y no has jugado Outlast desde hace, que será varios años Lo primero que tienes que hacer Es memorizarte el mapa Cuando te memorizas el mapa de donde sale cada cosa Entonces es súper fácil, por eso estuve jugando tanto tiempo Para memorizarlo, pero bueno chicos Quiero hacer esta parte Una parte de saludos, porque hace mucho tiempo Que no hago saludos y la verdad es que lo merecen Chicos, han estado participando mucho últimamente Y nada, muchas gracias Se los digo en serio, vamos a iniciar Los saludos de esta semana Más bien de todas estas semanas Que he subido videos diarios que han sido como 2 o 3 Son para Diego Alejandro Castellanos Contreras Nice Gaming FTW Briseño Mouse G Laura Smith Esa hermosa Neko que me ha comentado muchas veces En los videos Brian YSI Quien no sepa quien es Es el autor de la letra o la adaptación De Boku no Hero Academia El opening que subí hace poco Denle mucho apoyo a su canal si quiere Cubazul23 Xochitl Ramírez Brandon Esquivel La Succulencia Y Black Master Black Master No se pronuncia muy bien Esto de los los todavía no se le manda muy bien Es que se ponen nombres bien raros Mijos Pero bueno, el mío tampoco muy Muy fácil de pronunciar, verdad Pero bueno También un fuerte y especial saludo A Daylin Anaya Es una nueva suscriptora del canal Muchas gracias, de verdad No promocioné nada En ese tiempo que ustedes han visto Que he subido videos diario Verán que hay pocas visitas Pero es porque no he promocionado nada O sea, antes promocionaba mis videos en páginas Youtube, todo eso Pero esta vez no lo hice ¿Por qué no lo hice? Porque no quería hacerlo Que dije, bueno, vamos a descansar un poquito de publicidad Y vamos a hacerlo tranquilamente Subir videos A ver cuánta gente los ve Veo que ha disminuido mucho la gente Tengo que promocionarlo más También es cierto que dejé de subir videos hace mucho tiempo Pero nada Volver cuesta Y va a costar bastante Volver al ritmo Y a las visitas Pero chicos Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Y nada Muchas gracias Daylin Anaya Por haberte suscrito Sin ninguna publicidad Por encontrarme en Youtube Y nada Sin más que nada Nos vemos En un próximo video Random Porque más que nada es random Chao chao Hasta luego Y que Luis Walter No los pille Música 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 Gracias por ver el video.